Esto es un magnetoscopio. ¿Cómo funciona? Tú primero lo entiendes. Y ahora buscas la imagen que quieras encontrar. Y marcas el punto de entrada. Mueves y marcas la salida. Que quieres ir a un punto. Vuelves al principio. Y le das a ir. Y te va automáticamente a reproducir. El magnetoscopio tiene dos partes. Una, la que reproduce. Y otra, la que evita. Esta es la que evita. Tú buscas la imagen. Tú paras y marcas el punto. Esto es un diferencial. Metí aquí a ver si uno se va a quedar repitiendo por culpa de esto. Esto es un cuadro de luces. Si aquí, cuando vamos a grabar a una casa, si nos salta el automático, sabemos que es problema de la instalación eléctrica. Si a mí se me va la luz, y yo le doy aquí, y salta, pam, a mí me llega corriente. Manejar una cámara de 200.000 pesetas sin tener ni idea es peligroso. Esto no tiene peligro ninguno. Esta máquina es una mesa de sonido. Tú metes por este lado, aquí, metes el audio a la mesa. Y por otro lado, la manejas. Tienes, esta mesa tiene 20 canales. Que tú puedes manejar tus marcas y la manejas. La pones tanto como quieras elevar el volumen. Esto es un búmetro. Aquí, tienes para manejar el volumen de los micros. Un micrófono, tú tienes que darle entrada por esta conexión y sacarlo aquí. Esta máquina es de Canal Sur, ¿no? Canal Sur. Porque esta máquina ya no se utiliza. Se usa todo digital. Aquí, enchufas el auricular. Tiene aquí el dibujito. Y por aquí, elevas el volumen. El verde es un color muy malo para printar. Y tu cara, cuando vas a hacer un croma game, tu cara tiene verde. Y no puede salir en un croma verde. Por eso el color es un verde llamativo y brillante. Porque no puede salir tu cara si es un verde normal. Por eso siempre suele ser verde o azul. Y no puede salir. Y no puede salir en un paintedio. Y no puede salir. No puede salir, porque no más se utiliza el Jane. Y no puede salir. Y no lo puede salir. Y no puede salir. Y no puede salir. Y no puede salir. Gracias.